Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, el gato todo, hoy estamos en la aventura de Roblox, tenemos que escapar de los Piggy, quieren desvalorizarnos. El palo de Piggy viene donde ha expuesto, quiere acabar con nosotros, es un malvado payaso, debemos escapar de este sitio. Los niños debemos unirnos, todos juntos formaremos un gran equipo y destruiremos a ese malvado payaso. ¡Cuidado amiga María Dolores! ¡Te va a pillar el payaso! ¡Qué mucho cuidado! ¡Ahí están mis amigas! Voy a subir arriba a verles a ver qué tal están María Dolores. ¡Tengan mucho cuidado! ¡El malvado payaso es muy malo, quiere acabar con todos y nos quiere descuartizar en un sitio malvado, quiere acabar con todos! ¡Voy a bajar a por él! ¡Voy a bajar a por él! ¡Voy a bajar a por él! ¡Acabaré con él! ¡Acabó conmigo! ¡No! 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 ¡No ¡Me ha cortado dos! ¡Dios mío! ¡Me ha cortado dos! ¡Y no he podido hacer nada! ¡Tenemos que apoyar a mis amigas, los mariabodores! ¡Acabo con mariabodores! ¡No! ¡Tenemos que apoyar a mis amigas, los mariabodores! ¡No he podido hacer nada! ¡No he podido hacer nada! ¡Tenemos que apoyar a mis amigas, los mariabodores! ¡No he podido hacer nada! ¡No he podido hacer nada! ¡No puede ser! ¡Ya he acabado con tres! ¡Cuidado a mí! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te quedes ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo voy a hacer caída sobre todas, amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Escapa! ¡No te quedes ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Necesitamos la contraña! ¡Para qué escapa de este sitio! ¡Tenemos que escapar a los Piggy! Llevas a ese malvado detrás Llevas a ese malvado Llevas a ese malvado Me necesitan la combinación para escapar ahí Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado ¡No se malvamos nos pueden perseguirnos! ¡Nos están persiguiendo a todas partes! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me acabas con él! ¡Cuidado! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucha miedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡A que arrancó todo mi niño! ¡Ya arrancó todo! ¡A ti no es todo! ¡A que ha atiro el don! ¡Suscríbete! ¡Sequito! ¡Madre mía! ¡Ya no quedas niños para luchar con todo ese malvado! ¡Acabando con todo! ¡Qué miedo serían que hablar mío! ¡Por favor pon la combinación y escapa! ¡Pon la combinación y escapa! ¡Podemos hacer lo mismo! ¡No llevas pegada al culo! ¡No hay manera de librarse de él! ¡Quieres expulsar un altimaño de mi brazo de ese malvado! ¡No hay mierda! ¡Hasta lo que sale lo que haré! ¡Dios mío! ¡Alucinas! ¡Vamos amigo! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Sólo quedan 50 segundos! ¡Dios en el estornillado! ¡Vamos! ¡Vamos amigo! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡25 segundos! ¡Hasta el momento! ¡Vamos! ¡Yo no quiero nada de cada tiempo! ¡Noooo! ¡No! ¡Los piggis han vencido! ¡Vamos! suscríbete 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 a cat gameplay suscríbete deja un like suscríbete a cat gameplay suscríbete